¡Hace color hoy! ¡Iré a la piscina! ¡Oh, Katie! ¿A dónde vas? ¡A la piscina! ¡Para, para! Toma esta toalla. Gracias. ¡Ketty! ¿Qué? ¡Cofé las gafas! ¡Bien! ¡Ketty! ¡Casi olvidé! ¿Qué? Deberías usar protector solar. ¿Protector solar? Bueno. Bien. ¿Para que no te quenes? ¡Sí! ¡Ketty! ¿Qué? ¿Otra vez? Eres muy pequeño. Necesitas un flotador. ¿Un flotador? Tómalo, tómalo. El perro es realmente genial. ¡Ketty! ¡Caso al olvido! ¡Max vas contigo! ¿Ah? ¿Max? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Espera! 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 ¡Eee! ¡Toma este perro! ¿Estás loca? ¡Es poco profundo! ¡Papá pidió que te vigilara! ¡Bueno! ¡Vigila entonces! ¡Deja este perro para ti! ¡Ketty! ¡Ketty! ¡T ¡Ah! ¡Pero nada! ¡Me duro! ¡Ya! ¡Ya-ha! ¡Woo! 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 ¿Puedes dejar de seguirme? Sí. ¡No soy un niño pequeño! ¡Por supuesto! ¡Woo! 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 ¡¡Lo agarré! ¡Puedo agarrar! ¡Sal del agua! suche ¡Hace mucho calor! ¡Oh, hola, Katie! ¿Te traje un gelado? ¡Es solo para mí, Max! ¡No para ti! ¡Para mí también! ¿Verdad, papá? ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Disfrútala! ¡Nunca iré contigo a la playa! ¡Eres demasiado pequeña! ¡Seguirás adelante conmigo! ¡Lo que sea! ¡No pelees! ¡Iremos juntos a la playa! ¡Está bien, papá! ¡Eso es lo que le hace el gelado a los niños! ¡Están de acuerdo con cualquier cosa! ¡Hola! ¿Quién puede ser? ¡Hola! ¿Es Cooper? ¡Suelve bien! ¡Ya voy! ¡A la playa! ¡Sí! ¡Yo también quiero ir! ¡Oh! ¡Es lo mismo! ¡Y regalos para ti! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo también lo quiero! ¡Eso es lo que necesito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un poco hermoso! ¡Max! ¿Qué está haciendo de la cake? ¡De nuevo! ¿Qué hecho? ¡Hola! Algo me dice que me ha estado siguiendo. Bien, me voy a la fiesta. ¡A la fiesta! ¿Puedo tomar un cóctel, por favor? ¡Y ahora bailemos! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Max! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Mam! ¿Puedo tomar un cóctel, por favor? ¡Gracias! ¿Por qué viniste? ¡Viné para la fiesta! ¡Vete! ¡Esta fiesta es solo para chicas! ¡Ah! ¡Ey, no! ¡Esta fiesta es solo para chicas! ¡Ah! 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 a otro lugar. ¿Qué? ¿Tú otra vez? ¡Sí! ¡Es solo para chicas! ¿Cómo debo ir ahora? ¡Ahí tienes! ¡Oh, gracias! ¡Eso es mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está agradable aquí! ¡Oh, bien! ¡No olvides de construir los castillos de arena! ¡Ajá! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Es lo que te mereces! ¡Espera! ¡Oh, patrón! ¡Te acroparé! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos ellos están aquí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Tenemos cinco gatitos! ¡De venta! ¡Voy a comprobar! ¡Perfecto! ¡Los vendremos todos! ¡Tenemos las cajas! ¡Tenemos las cajas! ¡Oh, jajaja! ¡Pero huelen mal! ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? ¿Qué? Deberíamos llamar a un médico. ¡Correcto! ¿Hola, doctor? Hola. Hola, doctor. Nuestros gatitos huelen mal. ¿Los gatitos huelen mal? Ya me voy. ¿Llamaste a un médico? ¡Doctor! ¡Huelen muy mal! ¿Mal? ¿Ya? Por supuesto. Tenemos que bañarlas. ¡De acuerdo! Vamos a bañarlas. Serás agradable y limpio. Gatita con buen olor. Dame una toalla. ¿Quién me ayudaría? ¡Yo! El primer gatito está listo. Vamos. ¿Una? ¡Dámelo! Toma esto. Es tan lindo. Mi amorcito. Tómalo, doctor. Sí, gracias. Te redimimos. Será agradable y limpio. Una gatita empapada. Las mejillas. Están arrepentidas. Listo. Ahora deberíamos secarlas. Sí. Te ayudaré, doctor. Vamos. Están muy limpios. Gracias, doctor. Eso no es todo. Tengo este perfume de gatos. Son como los dulces. De comer. Supongo que es todo. Buen trabajo. Puedes venderlos ahora. Gracias, doctor. ¿Por qué no están durmiendo? No lo sé. Lo sé. Deberíamos llamar a un médico. Hola. Nuestros gatitos no quieren dormir. Ya voy. ¿Cómo están tus hijos? No quieren dormir. No pueden dormir. Haremos un chequeo. Respira. Aguanta la respiración. Exhala. Tienen hambre. ¡Hambre! ¡Hambre, hambre! ¡Darlas alguna comida! ¿Por qué no podemos entender eso? Come, come, nuestros gatitos. De acuerdo, comes. Necesito volver al trabajo. Bueno, adiós. Adiós. Después de que comerán, nos podemos ir a la cama. Vale. Ahora te iré a la cama, mis lindos. Buenas noches, gatitos. ¡Atrápalo, gatito! ¡Atrápalo! ¿Por qué no juegan con nosotros? No lo sé. Quizás el juego no es interesante. Llamemos a un médico. De acuerdo. Hola, doctor. Hola. Nuestros gatitos no quieren jugar. ¿No quieres jugar? Ya voy. ¿Qué pasó por aquí? Nuestros gatitos no quieren atrapar las bolas. No son los botones en absoluto. Por supuesto. Porque los gatitos necesitan juguetes especiales. No tus. Bolas. Estos son los juguetes para gatitos. No tus pilotos. Y además de eso, aquí hay juguetes para gatitos. Gatito. ¡Vamos, reposas! ¡Bien! Ya ves. Estos juguetes debes usar para jugar con tus gatitos. ¡Vamos al mar! ¡Espera! ¿Pero los juguetes? ¡Y espadas! Vamos a pensar en algo. Vamos al carro. ¿Entonces listo para ir? ¡Oh, Dios mío! ¡Niños! ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¡Niños! ¡Ja, ja! ¡Aquí estás! ¡Salga! ¡Tomas tus asientas! ¡Ja, ja! ¡Hay mar! ¡Oops! ¡Hola! ¡Bip, bip! ¡Vamos! ¡Sí! Entonces, elige lo que necesites. Aquí están los carros. ¡Mira! ¡Un coche! ¡Esto es un camión! ¡Mira! ¡Un camión! ¡Taja! ¡Eso es exactamente lo que necesitamos! ¡Max, mira! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Una princesa Rapunzel! ¡Niños! ¡Tal vez sea suficiente! ¡Wow! ¡Sí! ¡Entonces, vamos al mar! ¡Sí! ¡Cacha! ¿Qué, Max? ¡Vamos a enterarnos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Comencemos, Cacha! ¡Vamos a hacer eso, Max! ¡Qué, Max! Escucha, tengo una idea. ¿Idea? ¡Hagamos una broma a nuestro papá! ¡Vamos a hacer eso! ¿Y ahora qué? Ve a ver si el papi está dormido. ¡Oh, durmiendo! Vea lo que vamos a hacer. ¿Pondrás el lazo sobre el dejaré mi sombrero en el mío? ¡Oh, lleno! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Padre! Somos niños. ¿Dónde están los niños? ¡No aquí! ¡No aquí! ¡Are y Max? ¡Aquín! ¿Dónde están? ¡Ninyas! ¡Gracias! Ustedes ladrones Os atrapé Ahora vamos a casa ¡Guau, qué hermosa eres, sirena! Y tú dulce Sirena, 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 sirena. Sirena, 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 sirena Hermosa Sirena, sirena Soy una sirena, soy una sirena Papi, soy una sirena Papi, soy una sirena Dios mío, ¿qué debemos hacer? Necesitas agua urgentemente Tienes razón, porque soy una sirena Una sirena, una sirena, una sirena ¿Dónde está mi dulce? Voy corriendo, mi sirena Ah, qué bien Ok, la sirena es terminada de nadar Sí, vamos a secar a nuestra sirena Ahora, sirena, secuemos tu cabello Sí Parece que te has convertido en Katia otra vez Hora de irse a casa Tuts, 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 tuts ¿Un caramelo? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Soy una sirena? ¿Una sirena? ¡Igualmente! ¡A la piscina con urgencia! ¡Espérame! ¡Más! ¡Déjale ir! ¡Ups! ¡Una sirena! ¡Una sirena! ¡Una sirena! ¡Una sirena! ¿Quién comiste para convertirte en sirenas? ¿Pescada? ¡Una sirena! ¡Una sirena! ¡Un dulce! ¡Una sirena! ¡Un dulce! ¡Una sirena! ¡Un dulce! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Aquí hay un caramelo! ¡Ja! ¡Aquí hay una canastra! ¡Ah! ¡Es mágico! ¡Muy bien, dulces! ¡Chao! ¡Ja! ¡Ja ja ja! ¡Parece que él nunca fue esta realidad! ¡Ah! ¡Despada! ¡Fuh! ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Niños! ¡Nuestras colas han desaparecido! ¡Ya! ¡Nuestras colas han desaparecido! ¡Ya! ¡Anazada! ¡Oh, estas sirenas! ¿Qué? ¿A dónde vas con mi pelota? A la playa. A la playa? ¿Sin mí? No, no, cariño. Devuélvelo. ¡No! ¡Dámelo! ¡No lo haré! ¡No, no, no, no! ¡Deberías compartirlo! ¡No quiero compartirlo! Vamos a comprarte algunos juguetes. ¡Yo también quiero juguetes! ¿Tienes juguetes? ¡Más y no! ¡Bé, bé, 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 bé! ¡Ele también! ¡Ele también! ¡Bé, bé, bé! ¡Ele y no! ¡Bé, bé, bé! ¡Bé, bé, bé! ¡Bé! ¡Bé, bé, bé! ¿Suficiente? Un poco más. Vale. ¡Unicorno! Vale. ¡Bien! Entonces es suficiente. Vamos a la playa. ¡Sí! ¡Bien! ¡Cublar, C! ¡Cublar, C! ¡Mi! ¡Bien! ¿Qué calor? Me puso sederosa Silencio Ah, atrapalho ¡Oh, qué calor! ¿Caliente? ¡Aquí son tres! ¡Esto es para ti y esta es para ti! ¡Gracias! ¡Ahora escóndete! ¡Cucú! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás lista para buscar el tesoro? ¡Sí! ¿El tesoro está expandido en...? ¡Donde, donde! ...debaja de la criatura marina. Aquí hay esto para ti, esto es para ti, esto es para ti. ¡Aquí hay una bala secada! ¡Sí! ¡Una bala! Max, Max, ¿bajo qué criatura crees que es? ¡Niade! ¡Mira, tal vez aquí! ¡Éxito, Max! ¡No, nada aquí! ¡Tal vez, tal vez! ¡Debajo del caparazón! ¡Oh, es tan hermoso! ¡Lo tendré! ¡Nada aquí! ¡Guau! Max, he encontrado algo. ¿Qué es eso? ¡He encontrado algo! ¿Qué? ¡Puedo ver algo y sacarlo! ¡Max, lo tengo! ¿Qué entendiste? ¡He encontrado sorpresas debajo de ese pez! ¡Oh, sí! ¡Rojo-amarillo! ¡Guau! ¡Está debajo del pez! ¿Dónde? ¡Oh! ¿Una canasta? ¡Oh, slime! ¡Está escrito! ¡Limo, limo! ¡Muy bien! ¡Entonces buscaré debajo del rojo! ¡Sí, ve algo! ¡Guau! ¡Veo un azul! ¡Guau, qué miedo! ¡Oh, algo duro! ¡Es rosa! ¡Gracias! ¡Parece que he encontrado un huevo! ¡Vamos, vete! ¡Sí, entendí! ¡Es enorme! ¡Entonces, encontraste tu tesoro! ¡Sí! ¡Esta cosa también lo! ¡Guau! ¡Y tengo un huevo y slime! ¡Sí, estás con lo que han encontrado! ¡Vamos a desempacar el tesoro! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Qué, qué! ¡Tus artilujas están por todo el piso! ¡La alarma ha estado sonada durante media hora! ¡Vaya! ¿Por qué estarían en el piso? ¡Te lo dije un par de veces! ¡Tienes que cuidar los gadgets! ¡Debes poner una tapa en tu tableta! ¡Bien! ¡Suscríbete para dormir! ¡Vamos al gimnasio! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡No duermas! ¡Ay, vamos! ¡Tenemos que quemar las calorías! ¿Qué es eso? ¡Max! ¡No son solo juguetes para ti! ¡Quítate la mancuerna! ¿Qué estás haciendo? No utilizas un tableta en el gimnasio y dame tu teléfono. Toma esto. ¡Oh, buen trabajo! ¡Max! ¡Es peligroso dejarlo aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, buen trabajo, buen trabajo! ¿Qué es eso? ¡Max! ¡Debes estar loco! ¡Oh, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo! ¡Es solo hielo, papá! ¡Está bien! ¿Puedes encenderlo, verdad? ¡Sí! ¡Uy! Hicimos un gran trabajo. ¡Oh, estos artilugios! ¡Hm! ¡Máx! ¿Qué? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, Max! Estira una tableta, Nueva. ¡Destira! ¡Papá, dame una tableta! ¡Aquí tienes! ¡Ceremos la puerta! ¡Tenga una réplica! ¡Una copia de la tableta de Max! ¡Y será la última advertencia! ¡Si vuelve a Fire, lo bromeo! ¡Oh! ¡Con una manzana! ¡Parece un iPad! ¡Nuncia ha sido una computadora! Max, vamos al supermercado. ¿Vienes los invitados, Camila? De acuerdo. ¿Cuánto tiempo debo esperarte? Necesitamos merienda para nuestros invitados. ¡Oh, chips digitales! ¡Parece! ¡De acuerdo! También están viendo Ritos. Starburst. ¡Oh, tía! ¡Doctor Pepper! ¡A mí también me gusta! ¡Compramos entonces! ¡Y Nesquik! ¿Viste Nesquik de fresa? ¡No quiero! ¿No quieres? Bueno. Creo que será suficiente. ¡Sí, verdad! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a abrir algo y a probarlo! ¿Quieres jugo? ¡Sí! ¡Puedo tomarlo primero! ¡Espera! ¡Espera! ¡Max! ¿Dónde está tu tableta? ¡Muy bien! ¡Ahora le enseñaré a cuidar las cosas! ¡Ahora le enseñaré a cuidar las cosas! ¿Quieres ver como? ¿Tú le tienes? ¡Sí! ¡Max! ¡Max! ¡Nunca lo volveré a hacer! ¡Max! ¡Vamos a nadar a la piscina! ¡Vamos! ¡Pero vamos a casa si dejemos nuestras cosas! ¡Max! ¡Adelante te atrapé allí! ¡Lo haremos una broma ahora! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dáme lo! ¡Oh Dios! ¡Oh, estos niños! ¡Aha! ¡Es hora de bromear! ¡Esta es su tableta real! ¡Estamos tomando esta réplica! ¡Vamos cambiarlas! ¡Y luego tenemos que bromear! ¡Con este tipo de travesa! ¡Ahora ve! ¡Max! ¡Nada hacia mí! ¿Quién deja sus artilugios aquí, eh? ¡No! ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¿Por qué lo dejaste caer? ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¿Él realmente creía? ¡Me has hecho una broma y lo he descubierto! ¡Incluso la cámara es diferente! ¡Y la pantalla siempre está encendida! ¡Aquí! ¡Dónde está mi tableta real! ¡En mi bolsa! ¡La próxima vez no la dejes! ¡Junta al agua! ¡Siempre dejas aparatos en lugares peligrosos! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Y la gente realmente crea que dejamos caer tabletas aquí! ¡Llevemos la tableta a tobogán de agua! ¡Sólo las tabletas no se han estadas en toboganes de agua! ¡Esta tableta real es segura y funciona! ¡Y dejamos caer esta réplica en su lugar! ¡Mantenga sus dispositivos seguros y aprecio lo que tiene! ¡Y si quieres que bromee con alguien otra vez! ¡Ponle muchos likes a este vídeo! ¡Apareceré con otra idea interesante! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡No puedes conducir un automóvil dentro de la casa! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Max! ¡Ven conmigo! ¡Tengo algo! ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Maks! ¡Espérate! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lemon Game! ¡Vamos! ¡Aha! ¡Yahú! ¡Aha! ¡Yahú! ¡Gy-y-y! ¡Gy-y-y! ¡Andres tanles ninis! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Papá, ayúdanos, por favor! ¡Ajá! ¡Ajá, bien! ¡Oops! ¡Me senté en él! ¡Muy divertido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Hace frío, Apuera! ¡Ve a la casa! ¿Estás aquí y tú aquí? ¡Es para ti y esto para ti! ¡Muy bien, Lea! ¡Oh, sí! ¡En serio, Gucci! ¡Sí, es lo que pasó! ¡Eso es para nosotras! ¡Sí! ¡Lo construiremos aquí! ¡Será nuestra casa! ¡Abracadabra, no hay hierba! ¡Hay hierba! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, aquí! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde están las niñas? ¡Aquí no! ¡Guau! 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 ¿Dónde lo obtuviste? ¡Fue por la puerta! ¡Guau! ¡Déjame comprobarlo! ¡Guau! ¡Hola! ¡Guau! ¡Genial! ¡Hola, Max! ¡Hola! ¡Jeje! ¡Genial! Es un dispositivo muy bueno. ¿Puedes ir a escalar aquí? ¡Sí! ¿Quieres saber cómo? ¡Claro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! 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 Ahora cierra los ojos. Te haré una sorpresa. ¡Ok! ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Bien trabajo! ¡Guau! ¡Es lo vivo! ¡Una violeta! ¡Y tengo globos de filófico! ¡Una violeta! ¡Sí! ¡Es una bomba de baño! ¡Le pones en agua para hacer a esta chica! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Guau! 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 ¡Parece que esto es como aquellos con cabello largo! ¡Guau! 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 ¡Es un bebé unicornio! ¡Pushen! ¡Pushen! ¡La la la la! ¡La la la! ¡La la la la! ¡Like! Hola, si, si, blablabla, blablabla ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Sí! ¡Explotémoslos y saltemos juntos! ¡Vamos! ¡Explótalo! ¡Ajá! ¡Yáhú! ¡Yay! ¡Ah! De acuerdo, adiós. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Bete de allí! ¡Entonces! ¡Bé estudiar allí! ¡Tú allí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Max, ven acá! ¡Ajá! ¡Es tan grande! ¡No hay nadie! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Uyo! ¡Ah, tus pies están mojados! ¡Siéntate y haz tu tarea! ¡Aquí! ¡De acuerdo! ¡Es un poco aburrido! ¡Ketty, mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡La, la, 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 la! ¡Yahú! ¡Wow! ¡Sí! ¡Está cayendo! ¡Y ahora saltemos! ¡Yahú! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Estas niñas! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Estáis mojados! ¿Quién tuvo esta idea? ¡A casa ahora! ¡Viva! ¡Vamos al mar! ¡Oh, ya! ¡Esperen! ¡Olvidamos los juguetes! ¡Y las escándalas! ¡Pensaremos en algo! ¡Vamos al coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces! ¿Están listos para ir? ¡Ups! ¿Niños? ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están los niños? ¡Niños! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Salen y tomen asientos! ¡Hurra al mar! ¡Oops! ¡Hola! ¡Pipi! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Oh, yeah! ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Vaya! ¡A un platillo volador! ¡Ah! ¡He he he he! ¡Hello! ¡Oh! ¡Una tortuga! ¡Yeah! ¡Oh! ¡He he he he! ¡Yee! ¡He he he! ¡He he he! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hu-hu-hu! ¡Papi! ¿Cómo podría suceder? Papá, vamos a nadar. ¿Nadar? ¿A qué hora de ir sola? ¡Bien, iré sola! ¡Voy a nadar! ¡Ella va a la piscina! ¡Oh! ¡Ahora está bien! ¡Ketty! ¡Ketty! ¿Puedes nadar? Papá, por supuesto que sí. También tengo este flotador. Está bien, está bien. ¡Nadres! ¿Cómo voy a nadar? No hay espacio. Lo que sea. Puedo nadar bajo el agua. ¿Ah? ¿Bajo el agua? ¡Oh! ¡Esto será llorena! ¡Ay! ¡Está hirviendo! ¡Eso es lo que necesito! ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Perfecto! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Qué calor! ¡No! ¡Ah! ¡Papá te ayudará! ¡Papá! ¡Despierta! ¿Qué pasó? ¡No puedo nadar en esa agua hirviendo en la piscina! ¡Agua hirviendo! Lo arreglaremos. ¡Oh! ¡Aquí! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Ayudará! ¡Ah! ¡De hecho hace calor! ¡Oh! ¡Así es! ¡Cómo se ve! ¡Se puso muy frío! ¡Una dolitua! ¡Una recta! ¡Una dolitua! ¡Papá! 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 ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Hay una serpiente por allá! ¿La piscina? ¡Te salvaré! ¡Un segundo! ¡Lo atraparemos! ¡Ven acá! ¡Es bastante grande! ¡Oh! ¡Suponga! ¡Qué suponga! ¡Qué es lobo! ¡Sí! ¡Soy un superherói! ¡Atrepé una serpiente! ¡Pero es inflable! ¡Qué! ¡Inflable! ¡La piscina es lobo! ¡No hay problema! ¡Vamos a freír las polomitas de maíz en ella! ¡Polomitas de maíz! ¡Me gusta! ¡Pety! ¿Puedes amarlo en poco? ¡No! ¡Vale! ¡Lo atraparé yo mismo! ¡Bien, Ketchum! ¡No lo volveré a hacer! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Entonces fuiste tú! ¡Oh, ladrón! ¡Niñez, niñez! ¡No, niñez! ¡Hasta la vez! ¡No es granos! ¡Bien, Ketchum! ¡No, niñez! ¡No, niñez!